¿Qué es la asociación de consumidores? Que una asociación de consumidores tenga que acudir a los tribunales para solicitar el cese de una práctica abusiva es consecuencia de la pasividad de las administraciones competentes y sobre todo de la incompetencia de los políticos que tienen al frente. Judicializar muchos de los problemas que sufrimos los consumidores representa el fracaso de las políticas de protección de los consumidores y en muchos casos la práctica inexistencia de esas políticas. Las leyes obviamente están para cumplirlas, pero no, los jueces no son los únicos encargados de hacer cumplir las leyes. Las administraciones tienen competencias para castigar las prácticas que vulneran la legislación. Pueden aplicar sanciones económicas, pueden imponer el comiso de los beneficios obtenidos ilícitamente, pueden incluso establecer que la cuantía de la multa represente hasta 10 veces el importe de ese dinero ganado saltándose la ley. Y en determinados casos pueden también clausurar temporal o permanentemente los establecimientos donde se cometan irregularidades. Lamentablemente hay políticos con tan pocas ganas de trabajar que no hacen nada o casi nada para acabar con los abusos. Políticos que incluso se dedican a silenciar las escasas y ridículas multas que aplican. Pobres empresas que pueden verse obligadas a devolver el dinero a los clientes que se enteren de que les estaban defraudando. Quizás no son políticos sin ganas de trabajar, sino políticos que hacen su trabajo a la perfección. Porque consideran que su trabajo consiste en no hacer ruido, en no molestar a las empresas que nos defraudan. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, ¿qué pasa Rubén? No, estaba liado, estaba liado. ¿Qué? Estarás contento, ¿eh? Esto va mejorando a fraudes agigantados. Mira, debería dedicarme yo a ser poeta. Está subiendo el podcast, como suben las denuncias que hacéis y ganáis. Bien, tío, que la gente me está parando por la calle y me felicitan por el cambio que he conseguido hacer contigo, transformándote. Rubén Transformer, la película. Ya lo estoy viendo. Oye, eso sí, vamos a ver. Has adelgazado un poquito de más, ¿eh? Y ahora estás más feo, macho. Es que veo que te vas a quemar, macho. Esto es mucho para ti, este éxito. No, no, no. De no ser nada, hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. No, en miseria no. Del éxito. Eso es. Te vas a quemar. Te lo digo yo. Te de eso sé mucho, chaval. Que eres muy blandito. Venga, venga, a comer chuches. Venga, chuches, chuches, chuches. Chao, chuches. Chao. ¿Qué tal? La pasividad de las administraciones durante años y años nos ha obligado a emprender acciones judiciales contra Yelmo Cines, la segunda cadena de exhibición cinematográfica del país. Lo hemos hecho porque no permiten a los consumidores entrar con comida ni bebida comprada en establecimientos que no sean los suyos. Es decir, que quien quiera comer o beber mientras ve una película está obligado a pasar por la caja de Yelmo. Y vaya caja, porque allí se forran a lo grande. El margen de beneficio es tan brutal que ríete tú de las subidas de precios de Mercadona o Carrefour. He dicho que nos ha obligado la pasividad de las administraciones porque desde hace un montón de años venimos denunciando por lo mismo a empresas responsables de salas de cine, festivales, conciertos, parques de atracciones, y aquí nadie hace nada. O si lo hace, nadie se entera. Y seguro que las multas son de risa, con lo que merece la pena pagarlas y seguir saltándose la legislación. La única multa contra un cine que hemos localizado es la que le puso en 2018 el Instituto de Consumo de Extremadura a uno de Zafra, en Badajoz, el Multicines España. Fue como consecuencia de una denuncia de Facua, 3.000 eurillos. Y ojo que en Andalucía, en 2019, también como consecuencia de otra denuncia nuestra, la Junta instó a los cines Yelmo a dejar de impedir el acceso con comida y bebida del exterior en sus salas de toda la comunidad. ¿Qué pasó? Que sigue haciéndolo. ¿Los multaron? Vete tú a saber. En fin, ¿qué hemos optado por acudir a los tribunales? Hemos presentado una demanda contra Yelmo en los juzgados de primera instancia de Madrid. ¿Qué argumentamos? Que al imponer a los espectadores que quieran comer o beber la compra de los productos en su propio establecimiento, Yelmo incurre en una práctica abusiva, contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Y además, también argumentamos que la empresa se salta a la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid. Es una ley de 1997 donde se plantea el derecho de admisión deberá tener, por finalidad, impedir el acceso de personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o los usuarios, o que puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o la actividad. Que sí, que seguro que hay gente a la que le molesta que mastiquen palomitas a su lado o peguen escandalosos orvidos a la pajita del refresco. A mí me molesta más que suene la película de la sala de al lado o las conversaciones de quienes pasean por el centro comercial donde está ubicado al cine por problemas de aislamiento acústico. En cualquier caso, la mayoría de esos masticadores y sorbedores no van a dejar de comer y beber en el cine porque les prohíban entrar con cosas compradas fuera. Las van a seguir comprando dentro. La diferencia es que mastican y sorben pagando hasta 13 veces más que en la calle. Sí, sí, hasta 13 veces más. En Yelmo te venden una botellita de agua de 50 centilitros por 2 euros con 70 céntimos. En un súper puedes encontrar otra botella con la misma cantidad de agua mineral por 20 céntimos. Por cierto, si existe alguna sala de cine donde no permiten comer ni beber nada a nadie, lo compre donde lo compre, bienvenida sea. Pero en casi todos los cines dejan comer y beber desde que los hermanos Lumière realizaron en 1895 la primera proyección cinematográfica pública. ¿Qué me lo estoy inventando? Esa primera proyección se celebró en el Gran Café de París. Palomitas no sé si pondrían, pero de beber seguro. Otra historia relacionada con empresas que inflan sus precios, pero esta vez no te imponen que contrates con ellos. Sencillamente te lían, haciéndote creer que son los más baratos. Acabamos de realizar un análisis sobre las ofertas de las 6 principales comercializadoras de gas natural en el mercado libre. La verdad es que no sé si lo llaman mercado libre porque tienen libertad para tomar el pelo a la gente. Bueno, pues en ese mercado libre, donde los anuncios muestran caras sonrientes y hogares donde rebosa la felicidad, es una engañifa. En el mercado regulado la cosa va mucho mejor. El mercado regulado lo conforman las compañías que ofertan la tarifa que fija el gobierno, que son filiales de las grandes empresas que operan en el mercado libre. Esas filiales no hacen campañas publicitarias mostrando caras sonrientes y hogares felices, pero sus tarifas son muchísimo menos caras que las ofertas de los anuncios. Vaya, hasta tal punto de que el precio del kilovatio hora de gas es hasta un 177% más caro en el mercado libre que en el regulado. Hasta un 177% más caro. Vaya, que con esa oferta la factura te supone más del doble que si tuvieses la tarifa regulada. Por cierto, la compañía de la tarifa más cara es Naturgy, pero vaya, que la compañía del mercado libre con la mejor oferta o la menos mala, también te cobra el kilovatio hora carísimo, un 69% más caro que el de la tarifa regulada por el gobierno. Luego, ¿qué casanches te dará más detalles sobre cómo contratar las tarifas del mercado regulado? Las llamadas TUR. Ahora, un tema local, pero que es universal porque ocurre en un recinto declarado Patrimonio de la Humanidad, el Real Alcázar de Sevilla. A sus responsables le ha dado por impedir la entrada de la gente que solo lleve dinero en efectivo. No es que rechacen billetes de 200 o 500 euros, esos que nunca hemos visto tú y yo argumentando falta de cambio. No, no. Dejan, no dejan entrar, aunque lleves el importe justo de la entrada. Se habrán creído que como es legal no aceptar cobros con tarjeta, también pueden rechazar pagos en efectivo. Y sí, no se puede obligar a un establecimiento a que acepte pago con tarjeta. Muchos no lo permiten, cada vez menos, porque a fin de cuentas con ello pierden clientes, pero muchos no lo permiten, sobre todo pequeños comercios, por las comisiones que les cobran los bancos. Pero lo que no se puede hacer, lo que no está permitido por la ley, es impedir el pago con moneda de curso legal. Facua Sevilla se ha dirigido al patronato del Real Alcázar, cuyo presidente, por cierto, es el alcalde de la capital, el socialista Antonio Muñoz. Les ha pedido que se lea la ley de defensa de los consumidores, que lo dice muy claro. Su artículo 47 determina como infracción la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago. A ver si reaccionan como corresponde, que mi padre no pudo entrar el otro día en el Alcázar con las ganas que tenía, coño. Y esto que te voy a contar me inquieta, me perturba y me atormenta. No voy a llamar a Esperanza Gracia porque no tengo ganas de palmar pasta para que me cuenten gilipolleces. Además, a quien tendría que llamar es Alberto Garzón, pero la cosa es que no tengo su teléfono. Me parece realmente inquietante que la ley de atención al cliente, esa que ha anunciado el ministro de Consumo, como un gran avance con el que los consumidores estaremos mucho más protegidos, libre a las compañías de telecomunicaciones de cumplir dos de sus principales obligaciones. Sí, sí, la futura ley de atención al cliente va a librar a las compañías de telecomunicaciones de cumplir dos de las principales cuestiones que regula esa norma. Una, la de no cortar el servicio y otra, la de no seguir exigiendo el pago de supuestas deudas que los consumidores hayan cuestionado mediante reclamaciones ante la empresa o ante los organismos competentes de las administraciones. Es decir, si le planteamos a la compañía, oiga, no me corte o no me exija el pago de algo que no debo porque usted se ha equivocado y la compañía te dice, no me he equivocado, tú evidentemente recurres a presentar una reclamación ante la administración de consumo, por ejemplo, o ante la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones del gobierno de España. Mientras tanto, la ley debería plantear que no te sigan pidiendo que pagues y evidentemente que no te cobren el servicio hasta que resuelva la administración esa reclamación. Tarde una semana, tarde un mes o tarde diez meses. Todo depende de la velocidad de reacción de esa administración competente. Pero me parece inquietante que se decida que las compañías de telecomunicaciones no tienen que cumplir esa prohibición de cortar el servicio o seguir pidiendo a la gente que pague. El resto de compañías reguladas por la norma sí, pero las compañías de telecomunicaciones se libran. Son dos cuestiones que se han regulado precisamente porque el sector de las telecomunicaciones es en el que se dan más casos de empresas que se dedican a amargarle la vida a mucha gente acosándola con llamadas y amenazas, con registros demorosos, embargos, tribunales. Acosándola por no pagar cantidades que en realidad no deben y que son fruto de errores o fraudes de esas compañías. Tiene narices que la ley vaya a quedarse así, librando a las compañías de telecomunicaciones de cumplir uno de sus elementos más importantes. El texto de la ley ya ha pasado por el Congreso, ahora está en el Senado y después volverá al Congreso. Sus señorías todavía están a tiempo de corregir esa barbaridad. Y más cosas de la norma también pueden corregir porque dejan mucho que desear. Es que, desde luego, el ministro Garzón ha hecho oídos sordos a la inmensa mayoría de las reivindicaciones que le ha trasladado Facua desde que se comenzó a gestar la ley en la primera legislatura de Rajoy, cuando Ana Mato era responsable, lo de responsable es un decir, de las políticas de consumo en el gobierno de España. Se empezó a trabajar la norma a partir del borrador que ella se dejó olvidado en un cajón y la verdad es que alguna que otra mejora le han incorporado, pero tampoco es una maravilla esta norma. Y ahora David Ávila te cuenta cosas feas relacionadas con cosas que puedes comprar en supermercados a precios que suben y suben. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un producto muy español y que le gusta a casi todo el mundo, el jamón serrano. En concreto, el jamón Navidul, una de las marcas más conocidas del grupo Campofrío. Muchos consumidores habrán dado cuenta de que el sobre de jamón serrano loncheado ha cambiado recientemente su formato. Hasta hace poco, este producto que se vende en numerosas cadenas de distribución contenía 50 gramos y se vendía a un euro, precio además que se anunciaba como recomendado con una pegatina redonda bien grande. Quienes acudan regularmente al supermercado verán que este formato ya no se comercializa. Ahora se vende un nuevo formato, con una pegatina igual de bonita para destacar su precio. Pero el precio es más feo. En concreto, un 50%, más feo que el anterior. Es decir, ha pasado de costar un euro a costar un euro y medio. En estos sobres de jamón Navidul loncheado aparece una etiqueta que dice además lo siguiente. Nuevo formato, más cantidad. A ver, lo pueden vender como quieran, pero lo cierto es que han aprovechado este cambio de envase para encarecer el producto. Antes pagábamos un euro por 50 gramos de jamón, mientras que ahora pagamos 1,50 por 68 gramos. La regla de tres es muy simple. Con el formato antiguo pagábamos el jamón a 20 euros el kilo, con el nuevo a 22 euros el kilo. Es decir, lo han encarecido en algo más de un 10%. Pero este no es el único cambio que ha hecho Campofrío en este producto, de su marca Navidul. Y es que no hace mucho tiempo, este mismo sobre de jamón serrano contenía 55 gramos y 8 lonchas. Con el cambio de envase, mantuvieron el precio, un euro el sobre, pero redujeron la cantidad, bajándolo a 50 gramos y a 7 lonchas. En resumen, le aplicaron una subida del 10% en el precio el kilo. Un caso de reduflación, de manual, vaya. Ahora, con esta nueva subida, acumulan ya un 21% de incremento. No descartemos que en breve vuelvan a quitarle más lonchas. O igual hacen la técnica más sofisticada y meten las mismas lonchas, pero un poquito más finitas. Así que, por muy llamativa que sea la pegatina o la etiqueta en el precio del envase, que nadie olvide que por encima de todo, lo que hay que mirar es el precio por kilo. Y a continuación, el actor y macho alfa, Gorka Ochoa, nos quiere mostrar su enorme disgusto por las cosas que contamos en nuestro programa, que lo tiene como pollo sin cabeza. ¡Qué malo! ¡Uy, los supermercados! ¡Han subido los precios! Libre mercado, ¿vale? O sea, pues cada uno elige dónde va y dónde gasta su dinero. Un poco respeto a las grandes empresas, ¿vale? Bueno, pues el Facuo, que no va a venir a hablar de estas movidas. O sea, vaya truño. El Rubén. Bueno, pues nada. Es que estoy flipando con el tema. ¡Nuevo podcast! ¡Uuuu! En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si quieres pagar menos en tus recibos de gas natural y formas parte de esa inmensa mayoría de consumidores a los que engañaron y contrataron una tarifa de mercado libre, es aconsejable que abandones tu compañía y te des de alta en la TUR. La TUR, la tarifa de último recurso, es la tarifa regulada de gas natural. El gobierno la revisa periódicamente y se publica en el BOE. Es mucho más económica que la que ofrecen las comercializadoras que operan con tarifas de mercado libre. Más que mucho, muchísimo. Hasta tal extremo que si las contratas, tu factura puede llegar a verse reducida hasta menos de la mitad de lo que pagas en la actualidad. La TUR solo puede contratarse con cuatro compañías designadas por el gobierno. Se conocen como comercializadoras de referencia o de último recurso. Son filiales de cuatro grandes energéticas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Total Energies. Pero ojo, operan con nombres distintos precisamente para evitar que las confundas y creas que estás contratando la tarifa regulada con una comercializadora que en realidad te está vendiendo otra, más cara. Las compañías con las que puedes contratar tarifas reguladas son Baser, Curenergía, Comercializadora Regulada y Energía 21. Curenergía pertenece a Iberdrola. Comercializadora Regulada es propiedad de Naturgy. Baser es de Total Energies y Energía 21 forma parte de Endesa. Por cierto, si pediste la TUR hace más de tres semanas y siguen sin activártela, debes dirigirte a la compañía para exigir que solucionen el tema y además te abonen una indemnización. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Y de nuestra interminable enciclopedia que recopila las tomaduras de pelo de empresas a los consumidores, hoy sacamos la historia de una aseguradora de vehículos que intentó saltarse el contrato con una clienta, ten en cuenta que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Línea directa pretendía que una asegurada asumiese de su bolsillo más de 400 euros de la reparación de su coche. Ester contrató un seguro a todo riesgo con la compañía en enero de 2022 y seis meses después sufrió un siniestro. Otro coche le dio un golpe en el lateral izquierdo destrozándole las dos puertas. El presupuesto de la reparación ascendió a 2.353 euros, pero en la aseguradora le dijeron que le ofrecían 1.950. Un regateo, como si Ester les estuviera vendiendo una alfombra en un mercadillo. Como no estaba dispuesta a asumir esa quita de más de 400 euros para que en línea directa no le daban ninguna justificación válida, la afectada se puso en contacto con Facua. Mano de santo, ha sido explicarles amablemente que se estaban santando la ley y le han pagado a Ester la totalidad del importe de la reparación. ¿Será que en línea directa desconocían que hay una ley que regula los seguros? O igual la conocían, pero después de casi 30 años operando en el sector, todavía no les había dado tiempo a terminarse su artículo 1, el que explica en qué consiste un contrato de seguro. Un artículo donde no aparece por ningún lado la expresión, la aseguradora podrá regatearle al asegurador la cantidad que se le ocurra para ver si cuela. Pero las cosas como son. Hay mucha gente a la que le hacen lo mismo que a Ester y cuela, se aguantan o igual se quejan unas cuantas veces hasta que los cansan diciéndoles siempre que no. Y todavía hay gente también que pregunta para qué sirve ser socio de Facua. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro octavo programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Por cierto, acabamos de abrir perfil en TikTok. Allí no hacemos bailecitos, pero contamos estas cosas que creo que a muchos de tus seguidores les pueden interesar. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Hostias, tío. Genial hoy, ¿no? Súper fresquito con el aire este. Ya te puedes quitar el abrigo y que no se entere nadie de que ponemos el aire a 20 grados, ¿eh? Es que la chupa de cuero, tú sabes. Bueno, voy a acabar el día llamando a mi queridísimo Sergio, que seguro que me dice que hoy todo le ha encantado, que todo es fenomenal, como siempre. Hola, Sergio. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo estoy? Pues como Ancelotti, sí. Sí, que parece que todo va bien en el Madrid y al día siguiente, pues tiramos todo el trabajo hecho por la borda, ¿eh? Es una metáfora. No sé si lo pillas. A ver, Rubén, tú quieres estar en la Champions o bajar a segunda, hombre, porque del anterior podcast a este hemos tirado el trabajo que hemos hecho. Pero y si solo tienes que hacerme caso a lo que te digo yo. Ibas bien. Bien van los contenidos. Eso sí, ahí, ahí, ahí. Ahí se nota que tienes equipo, ¿eh? Que son los que se lo curran. Claro, claro. Bien, bien, bien. Lo de llevar a los tribunales a los cines. Yelmo. ¿Pero qué es eso? No permitir meter comida ni bebida que no sea la de ellos. ¿Pero de qué van, hombre? Tendrían que llamarse los Yelmorro. La peli. El Robobo de la Ciudadanía. Ahí está. Sí, hombre. ¿Pero qué es eso de cobrarle dos euros a un jubilata o alguien que llegue injustito y no puede ver cine? ¿No puede beber en el cine? Hombre, por favor, hombre. Te sale más barato echarle gasolina al coche. Mira lo que te digo. Y además, hombre, ¿por qué tienen que ser la de ellos? ¿Y si te dan? Ya te pongo un caso. ¿Y si te dan agua catalana y a ti no te mola nada catalán? ¿Qué pasa? ¿Que cada vez que le das un trago se te atraganta la peli? Hombre, no. Bueno, te he visto un poco como más leñero. Más cabreado. ¿Qué pasaba? ¿Me habías hecho triqui-triqui el día anterior? ¿O estabas estreñido? Ah. No, no, que estabas cabreado de verdad. Vale, vale. Que tú no sabes simular. En fin. Pues ponte las pilas, chaval. Porque como no sepa simular, hombre. Un poquito de empatía con el que te está viendo u oyendo. Hombre, empatía. Voy a seguir con la idea del casting. Como no mejores, hombre. No, que estaré en la Champions. Venga. Venga, chaval. Chao. Chao, 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 chao. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.